Hola amigos de KL, algo extraño, espeluznante está ocurriendo, un cielo se torna de color verde, lo que ha llamado la atención de las personas, especulaciones, algunos decían que parecía una película de extraterrestres, nuestro planeta está cambiando, algo está ocurriendo, te vamos a contar todos los detalles en este día ya 5 de julio acá en KL, no te pierdas la información, vamos a revisar las imágenes y los videos, fuertes vientos, intensas lluvias, granizo y un misterioso cielo color verde afectaron gran parte de Dakota del Sur, una gran línea de tormentas eléctricas que se desarrollaron en Montana el martes por la mañana atravesaron todo el estado de Dakota del Sur desde el noreste hasta el sureste, los fuertes vientos, las fuertes lluvias y el granizo causaron daños en parte de Dakota del Sur durante el martes por la tarde y noche, lo más misterioso de todo fue el cielo de color verde que se vio en Sioux Falls antes que comenzara la tormenta y no fue de un verde claro sino de un verde muy intenso, los observadores del clima en Sioux Falls recurrieron a las redes sociales para compartir los registros de las fotos y vídeos de este cielo espeluznante y siniestro, algunos internautas dijeron que cuando hay un cielo verde es porque viene un tornado en camino, sin embargo eso no está comprobado, los cielos verdes son muy poco comunes y en algunas raras ocasiones han sido relacionados con el clima severo, pero no existe una correlación directa entre el cielo verde y los tornados, hasta el momento no se sabe por qué ocurren los cielos verdes, sin embargo en esta oportunidad los expertos dijeron que si ocurre una tormenta eléctrica durante un momento de luz roja como una puesta de sol por ejemplo, las partículas de agua en el aire pueden hacer que parezca que el cielo es de un color ligeramente verde, la nube gris de una tormenta eléctrica, las partículas de agua que desvían la luz roja para que parezca azul y la abundante luz roja en el cielo pueden crear la tormenta perfecta para mirar un cielo verde. Realmente impresionante los fenómenos que se están viendo en el cielo, para mucha gente estas son señales de que algo puede ocurrir a nivel mundial. Recuerda compartir la información, suscribirte a nuestro canal y presionar la campanita para estar al día con todas las noticias en KL.